NOS FAMOS EN PERÚ 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 Volve a seguir recordando el pasado Volve a suplir cada tiempo a su lado Cerrando heridas, así es como hay que vivir De los yugas de Bolivia, viene la salla Música aproboliviana, aproboliviana Música aproboliviana, aproboliviana Sabor moreno Vamos a bailar la salla, el ritmo negro Que no se acabe la fiesta de los morenos Que no se acabe la fiesta de los morenos Sabor moreno Música Vamos a bailar la salla Boliviana Música 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 Música